Bienvenidos, estimados estudiantes, a la Universidad Continental y a nuestro curso de psicoterapia sistémica. Seguramente, revisando las noticias o las redes sociales, habrán encontrado con esta discusión, mientras que el Ministerio de Educación propone un currículo con enfoque de género para ayudar a entender las diferencias entre hombres y mujeres y evitar el bullying en algunas situaciones escolares. Entonces, hay algunos políticos, como algunos congresistas de ciertos partidos, que más bien dicen que esta es una ideología y que es una ideología dañina para las personas y para las familias y que si estas ideas se implementan, en poco tiempo, bueno, estaremos poco menos que en el apocalipsis, ¿no? Sin familias y sin valores. La pregunta es, ¿cuál de los dos tienen razón? O si ninguno, o ambos, o al final la situación es intermedia, ¿no? Preguntémonos, primero, ¿qué tanto han cambiado las familias? ¿Cómo eran las familias de nuestros abuelos, de nuestros padres y nuestras familias ahora, no? ¿Cómo se comía antes en la mesa y ahora con los celulares y todo eso, no? Ahora, para los psicólogos que trabajamos con familias, ¿cómo nos afectan esos desafíos, esas nuevas familias, no? Y también, ¿cómo la psicoterapia sistémica puede ayudarnos a trabajar con estas familias, estas nuevas formas de familia y estas nuevas ideas y valores que cada vez vemos más frecuentemente en nuestra sociedad? Hola, mi nombre es Eduardo Vázquez, soy psicólogo clínico, psicoterapeuta, tengo un máster en educación y docencia universitaria, y como terapeuta me he formado como terapeuta sistémico, terapeuta breve, terapeuta narrativo, en terapia sexual y también terapia de pareja, y conmigo estaremos llevando este curso. No me queda más que darles de nuevo la bienvenida y que sea una oportunidad para conocernos y poder aprender un poco más y que este curso sea de provecho para ustedes. Muchas gracias.